Chacarera, chiquita, elegí a ti lo que quieras Este es solo para la charla, una simple chacarera Por un poco, yo quiero irte a bailar cualquiera ¡Hola! ¡Adiós! Hay para que no le gustas, que no se hagan todo bien Y cuando lo he escuchado, le pongo chata a llorar Con la sangre de la guitarra y las manos de los dedos La continuación perfecta sobre la cuerda ¡Hola! Hay para que no le gustas, que emocionante enamoran Y cuando lo escuchan, le pongo chata a llorar Este es solo para guardar la charla, una simple chacarera Con el cuerpo, yo quiero irte a bailar cualquiera ¡Vamos! Un aplauso para Hernán ¡Otra! ¡Venga, venga! Vamos a compartir un tema con un amigo para hacer un ratito A ver lo bailarías ¡Concién, concién, concién!